Al parecer las autoridades tienen a tres personas que estuvieron involucradas con Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Álvarez Puga. Todos los detalles te los traigo a continuación aquí en Famous Clause Up. La Fiscalía General de la República fueron los que dieron con estas tres personas y según el periodista Abel Barajas del diario Reforma afirma que fueron Yareli, José y Ricardo. Estas personas son las que se encuentran hasta los momentos privados de libertad y ellos se encargaban de realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales. Junto a ellos estaban dos personas más pero aún las autoridades no han dado con ellos. Estas personas trabajaban única y exclusivamente para Inés Gómez y Víctor y estos tampoco serían los únicos. Ellos tenían un gran equipo que los estarían buscando, cada uno desempeñaba un trabajo en la empresa y abogados que han seguido de cerca este caso aseguran que ya Inés y Víctor no la tienen nada fácil pues estas personas van a hablar todo lo que sepan de ellos. Así que la presentadora y su esposo perdieron la oportunidad que tenían de ser testigos protegidos y este papel ahora lo tomarán esos tres, donde van a aprovechar de decir todo para ellos poder así salvarse. Si estas personas dan a conocer cómo Inés y Víctor hicieron absolutamente todo, obviamente que ya no van a poder pedirle ayuda o negociar con las autoridades y lo único que quedará es que sean privados de libertad. Así que por ahora Inés y su esposo no tienen más salida y la única opción que les quedará es seguir de aquí para allá y de allá para acá con todos sus hijos y haciendo todo lo posible para que las autoridades no sepan dónde están. Me imagino que Inés ya debe saber que estas tres personas las tienen las autoridades y si antes estaba preocupada me imagino que ahora muchísimo más y al parecer que a todos sus amigos como que han querido darle la espalda a esta familia para que no los incluyan o que no digan que tienen que ver o están involucrados en cosas con Inés y su esposo, sus allegados entonces prefieren mantener distancia en este caso. Por ejemplo Galilea Montijo en un principio le demostró apoyo a su amiga y comadre Inés pero ella no dice nada así como ella otras amigas de Inés Gómez Montt que también la apoyaron pues ya como que se les olvidó la existencia de su adorada amiga. Prácticamente en estos momentos Inés está totalmente sola aunque muchos habían dicho que estarían con ella hasta el final vemos que así no fue. Recordemos también que Inés hace tiempo estaría hablando a través de comunicados y uno de ellos dijo que aclararía todo y limpiaría su nombre ya que todo es un malentendido pero hasta los momentos ella sigue sin darle la cara a las autoridades y pues tampoco ha aclarado nada. Con el pasar de los días nos hemos enterado cómo va este caso, no sabemos cuándo vaya a terminar y si Inés le dará la cara a las autoridades porque ahora sí que la tienen difícil porque si en algún momento les sucede algo como por ejemplo se les termina el dinero, ellos no están trabajando, cómo eran para mantenerse y comprar lo que necesiten. Hay que esperar para ver hasta dónde llega todo esto. Si te gustó el vídeo del día déjanos tu like si es primera vez pues que pasas por el canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.